Muy tarde, pero finalmente, los señores empresarios en el país, integrados en los organismos empresariales, la CONCAMIN, la COPARMEX, el Consejo Coordinador Empresarial, ese mismo sector empresarial que se sentó la semana pasada con el presidente Andrés Manuel López Obrador a anunciar un plan de inversión de infraestructura para el próximo año como una aportación de confianza hacia el gobierno del presidente López Obrador para dinamizar la economía mexicana, para darle una inyección fuerte y, como lo reconoció el propio presidente López Obrador, pues este sentido social de la iniciativa privada para generar empleos y arriesgar un poco también sus recursos. Bueno, estaban en eso, negociando con el presidente López Obrador el paquete de inversión y se dieron cuenta tarde de la intención del senador Napoleón Gómez Urrutia, senador de Morena, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado, de impulsar vía Fast Track la aprobación de su iniciativa para criminalizar la subcontratación, el outsourcing. Esta mañana, a través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial alertó, estoy hablando, estamos refiriéndonos, al Consejo Coordinador Empresarial que dirige Carlos Lomelín, este empresario al que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a pregunta expresa de un reportero, el compañero de Reuters, le dijo, Carlos Salazar Lomelín es un empresario sensible, con gran visión social y humana, y que tiene muy claro los intereses de México. Bueno, el organismo que dirige ese empresario, Carlos Salazar Lomelín, alertó sobre las gravísimas consecuencias que tendrá para la economía de México si se aprobara la reforma en materia de subcontratación como lo pretende hacer el senador Napoleón Gómez Urrutia. Voy a leer parte del comunicado, dice, es totalmente inadecuada y desproporcionada, ya que genera un alto grado de incertidumbre poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera porque busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional. Recordemos que el pasado 29 de octubre, este personaje de la política, antes prófugo de la justicia, hoy senador de la República por Morena, Gómez Urrutia, Napoleón Gómez Urrutia, presentó ante el Pleno del Senado la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la recién reformada Ley Federal del Trabajo y también la Ley del Seguro Social para erradicar lo que Gómez Urrutia ha llamado el outsourcing o el insourcing ilegal. No obstante, los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial argumentó que la iniciativa no tuvo ningún tipo de consulta. Nunca le preguntaron a los empresarios oigan, ¿qué opinan de esto? Y voy a hacer una muy breve, muy breve semblanza de qué es el outsourcing. Bueno, veámoslo desde dos puntos de vista. Uno, puede ser en efecto y ha sido en efecto una irregularidad y una ilegalidad utilizada por algunas empresas y algunos líderes sindicales como Napoleón Gómez Urrutia que han utilizado esta figura del outsourcing para contratar empleados y que no generen derechos. Si alguien sabe qué quiere decir el outsourcing ilegal es Napoleón Gómez Urrutia que siendo líder sindical autorizó la contratación de trabajadores de su sindicato con este esquema del outsourcing para él quedarse con una buena parte de ese dinero. Pero bueno, hay otro esquema, sin embargo, que es el outsourcing legal. ¿Cuál es el outsourcing legal? Bueno, el outsourcing legal es cuando yo trabajador yo trabajador voy a pedir trabajo a una empresa y la empresa me dice te ofrezco este trabajo con este sueldo con este ingreso y te va a contratar un tercero. No te voy a contratar yo. No vas a tener seguro social no vas a tener prestaciones no vas a tener esto vas a tener este tu sueldo y yo decido si me contrato o no con la empresa y hay empresas legalmente establecidas con todas las de la ley que se dedican a esto que le dan ese servicio a las empresas. En México y en Estados Unidos En México y en Estados Unidos Es una figura esta que insisto puede ser vista de dos maneras como algo ilegal como decir que injusto que no generes condiciones o como diría mucha gente que hoy tiene trabajo gracias a esa figura de decir pues aunque sea con el outsourcing pero tengo trabajo y gano un poco más que si tuviera las prestaciones ¿me explico? Bueno El señor Gómez Urrutia le parece que lo correcto es que prácticamente todas las figuras de outsourcing sean ilegales y por tanto un montón de empresas que hoy tienen gente contratada con este esquema podrían ser delincuentes si se aprueba esta ley ir a dar a la cárcel porque los van a considerar evasores fiscales eso es lo que los empresarios pidieron reclamaron que no les consultaron y hace unas horas se consumó el albazo los senadores en comisión de los senadores de Morena aprobaron esto insisto puede leerse de las dos formas y decir que bueno que se haga justicia y que desaparezca los sourcing bueno correcto pero ya veremos ya veremos más adelante hay una cifra por aquí les voy a dar la asociación mexicana de empresas de capital humano hay una asociación mexicana de empresas de capital humano o sea son empresas que se dedican a esto informaron hace dos semanas ahí está la nota en www.cdnoticias.com que la iniciativa de Gómez Urrutia si avanza va a poner en riesgo así de entrada de un plumazo tres millones y medio de empleos de entrada está bien ya veremos en qué termina esto pero si se confirma no tres hombre medio millón de empleos si en el 2020 en la cuesta de enero arrancamos con esta información bueno pues habrá un responsable si como dice Napoleón Gómez Urrutia esto es totalmente falso también ya lo veremos y aquí lo diremos es cuestión de tiempo ¿no? es cuestión de tiempo y aquí lo veremos y aquí lo veremos